Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Tiempo de Nueve La Loma Televisión. Superamos ya la mitad de esta semana y empezamos a notar, bueno, un ligero movimiento en las temperaturas, pero que todavía no se empieza a ver tan claro como se veía a primeros de semana. Y es que los modelos meteorológicos se van ajustando a las circunstancias y estamos en primavera, una estación en la que el cambio de tiempo a más de dos o tres días incluso es difícil de ver, ya que hay bastante cambio. Tenemos un poquito de las dos estaciones de transición, un poquito de invierno, un poquito de tonos parecidos a los del verano y por tanto, pues cuesta verlo y más cuando tenemos cierta incertidumbre en lo que nos presentan los modelos meteorológicos. Así que ahora les vamos a contar cómo vienen los próximos días, pero como siempre empezamos con las temperaturas registradas en las estaciones meteorológicas, datos de EMET, Meteoclimatic, SuraEMET y aquí los tenemos, van desde los 7 grados, la mínima más baja en Pontones en Cañada Hermosa, a los 12 de Alcalá Real, a los 11 de Andújar, 13 registrados en Navas de San Juan, Villanueva del Arzobispo, Arroyo de Lojanco, Torres, 14 de Linares, 15 de Baeza, Úbeda, Jaén y 16 de Cazorla. Las máximas van desde los 19 de Cañada Hermosa en Pontones, a los 26 registrados en Úbeda, 26 también en Alcalá, 27 en Torres, en Jaén, en Arroyo de Lojanco, 28 registrados en Villanueva del Arzobispo, 29 en Linares y 31 la más alta de las máximas en Andújar. A continuación, en la imagen del satélite lo que podemos observar es que seguimos apenas algunos intervalos de nubes de tipo alto, los que se han podido ver por el sur, pero por los demás cielos bastante despejados, no tenemos inestabilidad, no tenemos precipitaciones y por tanto, más allá de algunos desarrollos de nubes de evolución, que vemos en la zona del Levante almeriense, ya casi en la región de Murcia. También se ve algo de nubesidad de tipo alto, bastante ya debilitada en el entorno del Atlántico, sigue esa borrasca en el entorno de las Azores que se mueve poco, vamos a ir viéndola en el mapa de superficie también, donde se ve todo analizado sinópticamente, sigue esa borrasca como les decimos, ahí vemos la baja situada en el archipiélago portugués de las Azores, el anticiclón sigue desplazado a latitudes más al norte, a la altura de las islas británicas y también en buena parte de la bahía de Vizcaya, y de momento, pues estas pequeñas bajas apuntan algo de inestabilidad, pero ya les digo, como mucho en alguna tormenta, debido a la nubesidad de evolución que ya empieza a ser lo típico de la época del año que nos encontramos, pero por lo demás, nada que se parezca a un frente, a un descolgamiento, a un sistema frontal, algo que pueda dejar unas precipitaciones más abundantes. En el mapa de temperatura en altitud, observamos también cierto retroceso de la dorsal que viene del norte de África, esta dorsal cálida, y por lo tanto eso se refleja un poco en las temperaturas, pero no está siendo tanta la bajada como parecían apuntar los modelos a principios de semana, y lo podemos ver ya a continuación con el mapa de anomalía de la mínima para la jornada de mañana, y es que, si lo vamos viendo, mapa de anomalía de mínimas, pues lo que vemos es como hay una bajada en puntos de Cazorla, de Mágina, del Condado, y apenas subirá un grado en algunos puntos de Campiña y de Sierra Morena. Eso respecto a las mínimas, las máximas en la jornada de mañana, hay una bajada generalizada de alrededor de 2 grados en todo el territorio provincial, algo menos acentuada en puntos del Condado y Segura, un grado apenas, y algo más notable, 2 a 3 grados en este extremo más al oeste de la comarca de la Campiña. Lo vamos a ver en valores, las mínimas de mañana van desde los 10 grados previstos para el Condado y las Villas, a los 11 de La Loma, de Mágina, 12 de Segura, de la Sierra Sur, de Sierra Morena, 13 de Cazorla, de Jaén y de la Campiña. Y las máximas en la jornada de mañana jueves van desde los 20 de la comarca de la Sierra Sur a los 22 de Mágina, Cazorla, 23 de Las Villas, 24 de La Loma, Condado, Segura, 25 de Jaén, 26 de Sierra Morena y 27 ya en la comarca de la Campiña. Así que el mapa de símbolos, por lo tanto, para la jornada de mañana sigue siendo un mapa en el que podemos observar alternancia de nubes y claros, nubosidad de tipo medio y alto, ausencia de precipitaciones, salvo, ya les digo, las que debido a la nubosidad de evolución en algunos puntos de sierra, Segura, Cazorla, quizá algún punto de Sierra Morena, se pudieran dar esos desarrollos de nubes acumulándose durante todo el día en las cimas de las montañas y luego ya por la tarde que descarguen algún que otro chubasco más bien débil y aislado. El viento mañana sigue soplando de componente oeste y en el avance de los próximos días lo que podemos observar es que sigue la situación muy parecida. Sí que aparece aquí reflejado pues algunos de esos chubascos que les estoy diciendo debido a la nubosidad de evolución, tanto el viernes como en la jornada del sábado, que incluso lo meten en comarcas centrales como pueden ver y luego el domingo alternancia de nubes y claros, algunas zonas algo más despejadas como la Campiña o en la zona de Las Villas y la comarca de Segura. Terminamos con las horas de sol de la jornada de mañana, 13 horas, 18 minutos de luz solar, sale el sol a las 7.35, se pone a las 9 menos 7 minutos y la luna en la jornada de mañana sale a las prácticamente a las 4 menos 16 minutos con un 70% de iluminación en fase creciente. ¡Que pasen buena noche!